El pecado interior es como un río. Si la fuente del río se seca en su origen en una buena medida, el río puede controlarse. Mientras la fuente y manantiales están abiertos, puede que los controles por un momento, pero aumentará su nivel, subirá y arreciará en uno u otro momento, hasta que quebrante todas tus convicciones y resoluciones, o se hará un camino subterráneo por medio de algún deseo secreto. El pecado siempre busca irrumpir con inesperadas imaginaciones. Cuando una tentación se presenta a alguna persona, ésta tiene que encargarse inmediatamente no sólo de la tentación, sino también de su propio corazón con respecto a ésta. Existen ciertos deberes que en su propia naturaleza y por diseño de Dios, tienen una influencia especial a la hora de debilitar y someter la ley del pecado en sus principios y fuerzas. A éstos debe acudir principalmente el pensamiento del creyente en el transcurso de su vida. El engaño del pecado se esfuerza principalmente por apartarnos especialmente de estos deberes. Consideraré solamente dos de ellos que a mi modo de ver tienen esta naturaleza. En primer lugar, la oración, especialmente la oración en privado, y en segundo, la meditación. Por meditación me refiero a meditar sobre la palabra y sobre nuestros propios corazones, de manera que puedan tener una conformidad más exacta el uno con el otro. Es nuestra meditación en la verdad, tal y como está en Jesús, lo que hace posible que nuestros corazones tomen conciencia de ella. Esto tiene el mismo objetivo que la oración, que pone nuestras almas en una disposición a ajustarnos a la mente y voluntad de Dios. Estos deberes son la sangre vital de nuestras venas. Traducido de un devocional por John Owen. Que el Señor les bendiga.